Hoy estamos atentos a la selección mexicana y para que nos traiga detalles al respecto, nos vamos a enlazar con Enrique Martínez porque hay mucha expectativa con respecto al tridente del ataque, ¿cierto? Que sería Jesús Corona, Raúl Jiménez, Irving el Chucky Lozano, además que tendremos afición en el Estadio Azteca. Así que, ¿cómo estás Enrique? Te saludo con mucho gusto. Gracias, Carolina. Lo que dijo el Tata Martino acerca de si podremos ver algún día una dupla entre Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez. Los futbolistas que vos mencionaste nos daban la posibilidad de juntar a lo mejor a dos centros delanteros, cosas poco habituales a lo largo de estos tres años, pero en definitiva la primera fecha eliminatoria contra Jamaica sucedió. Es cierto que ante la necesidad del partido teníamos que ganar y juntamos dos centros delanteros. Yo me animaría a decir que es difícil verlo desde el comienzo como una alternativa para comenzar un partido. Sí lo veo como una posibilidad de acuerdo a lo que el partido nos esté pidiendo. Todos vamos a coincidir con el Tata Martino y es que estar con un doble punta como que es muy agresivo, pero de arranque es bastante complicado y sobre todo porque se ha criticado a Rogelio Funes Mori, también porque no ha respondido tanto en esta selección como se esperaba, ¿cierto Enrique? Así es, no ha hecho los goles que a lo mejor se esperaban. La última vez que hizo gol fue en las semifinales de la Copa Oro enfrentando a Honduras allá en la ciudad de Houston y fue la última vez que hizo anotación el jugador de rayados de Monterrey. Pero vamos a ver rápidamente cómo se va a parar la selección mexicana esta noche con Guillermo Ochoa en la portería. Jorge Sánchez como lateral derecho en la línea de dos zagueros centrales, César Montes de rayados de Monterrey, junto con Néstor Araujo que se alcanzó a recuperar de una lesión con la que sufrió allá en el Celta de Vigo y como lateral izquierdo Jesús Gallardo. En el medio campo una línea de tres con Edson Álvarez, Andrés Guardado y Héctor Herrera y adelante el tridente que habíamos mencionado con Chucky Lozano, Raúl Jiménez y el Tecatito Corona. Así es cómo va a parar la selección mexicana esta noche enfrentando a Canadá en la cancha del Estadio Azteca. Oye Enrique, además de la alta expectativa que tenemos con este tridente en la zona del ataque, que era lo que estábamos comentando, hay buenas noticias también para la selección mexicana. Va a haber público en el Estadio Azteca, hay un oforo del 75%, es decir que van a estar aproximadamente unos 60.800 asisionados y ya teníamos mucho tiempo sin ver al Estadio Azteca con público, alentando a su selección. Así es, la última vez que el público mexicano tuvo oportunidad de ver a la selección en este estadio fue en octubre del 2019 cuando en la Liga de las Naciones enfrentaron a Panamá. Esa fue la última vez que jugó la selección mexicana con público, después enfrentaron a Guatemala por la pandemia, no hubo aficionados y después contra Jamaica se tuvo que pagar el castigo impuesto por la FIFA. Así las cosas, los boletos estuvieron al 2x1, inclusive Carolina, no está del todo bien la venta, inclusive aquí en la capital del país y a pesar de esta promoción, la verdad es que se espera que haya un aforo de 30.000 personas como máximo, porque hay lluvia, es un día entre semana, es un día laboral en la capital del país y posiblemente no veamos una entrada tan grande como la que pudiéramos esperar quizás aquí en el Estadio Azteca. No vamos a ver una entrada como la del Clásico, ni tampoco creo que sea una entrada como la que fue en el América Pumas, que también hubo la misma capacidad de aficionados. Zonas que estén presentes en el Estadio Azteca las tendrán bajo la lupa, porque lamentablemente ese famoso grito homofóbico como que ha perseguido ahora el tricolor. Esperemos que la gente se comporte a la altura del partido y no meternos en este tipo de polémicas. Así es, y este tipo de conductas por parte de la afición va a depender también, Carolina, mucho de cómo va a estar jugando la selección, porque si la afición ve que no hay un pobre espectáculo, la selección va perdiendo, a partir de ahí se puede empezar a convertir la afición en un rival más para la selección mexicana aquí en el Estadio Azteca. Perfecto, Enrique, muchísimas gracias por todos los detalles previos del partido. Recuerde que arranca a las 8.40 de la noche. Esperemos que para cuando arranque el partido ya el clima mejore un poco, que sea bondadoso y pare un poco para que no perjudique al espectáculo. Y te mandamos un fuerte abrazo hasta el Estadio Azteca. Muchas gracias. Muchas gracias.